Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas Vamos a estar subiendo contenido acerca de AutoCAD muy muy bueno Entonces para que estés siempre atento a lo que estamos haciendo en el canal En el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se crea una animación en AutoCAD Entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente ya tener un modelo establecido Yo ya aquí tengo una mesa que ya la mayoría lo debes conocer Por los diferentes ejercicios de modelado Así que yo quiero crear una animación Lo primero que tenemos que hacer es crear una trayectoria ¿Cómo se crea la trayectoria o a qué me refiero en la trayectoria? La cámara va a recorrer un camino con base vaya generándose la animación Por ejemplo, yo voy a crear, voy a trazar una línea acá Y voy a trazar una línea acá Obviamente estas dos líneas las voy a alzar Le voy a dar clic aquí, le voy a dar clic aquí Recuerden para que les salga esto Para mover líneas tienen que pasarse a realista Porque si están en estructura alámbrica no les va a salir Entonces pásense para realista Entonces una vez hayas trazado tus líneas de recorrido Así se llaman líneas de recorrido Por donde tú quieres que pase la cámara Las vas a elevar Para que no se vea tan por el piso Las vas a elevar, no tan alto O sea, a tu preferencia Yo lo pondría más o menos aquí ¿Sí? No está tan abajo Entonces, ya una vez hayas trazado tus líneas de recorrido Aquí donde dice escriba comando Le vas a dar clic Y vas a escribir A Ni Se llama Anitrojet Una vez te salga esto Le vas a dar clic aquí Y te va a salir una ventana de animación Lo primero que te pregunta Es ¿Por dónde se va a guiar la cámara? Si es una trayectoria, si es un punto Si es una trayectoria como las líneas que tú trazaste Le vas a dar clic aquí Y la vas a presionar Le puedes poner el nombre que tú quieras Yo por defecto le dejaré trayectoria 1 Y listo Ahora bien Ahora te pide un punto específico En el cual O sea, la cámara va a mirar Obviamente la cámara se va a mover Pero no va a dejar de mover No va a dejar de mirar un punto específico Entonces en este caso sería darle clic aquí a punto Le vas a dar clic aquí Y vas a elegir el punto Que la cámara no va a dejar de mirar Una vez Ahí se le dijo el punto Le das clic Y listo Bueno, aquí Si tú le quieres poner No sé, un nombre Yo pongo por defecto Le voy a dejar así Entonces esto también es muy importante La velocidad de la imagen Número de imágenes Porque esto es como un foto recorrido Y el tiempo de duración Obviamente Entre mayor sea el tiempo de duración El número de imágenes Velocidad de imágenes Mayor va a ser el tiempo Entonces Ustedes pueden ir jugando con eso Y bueno Como se muestra Renderizado Bueno, esto ya es como que La preferencia Yo lo quiero representar Renderizado Y bueno Renderizado abajo O si no Vamos a dejarlo Primero conceptual Y luego Se los muestro Ya una vez Hayas configurado todo esto Bajarle aquí A vista preliminar O sea Antes de aceptar De tú decir Ok Así lo quiero Le vas a dar clic Aquí en vista preliminar Y vas a ver Como se mueve Si Ya vieron Y vieron como se mueve Realista Y bueno Esto lo pueden configurar A su gusto Entonces De pronto sale así Por el punto que yo elegí Esto se puede cambiar Voy a Elegir un punto Voy a poner Este que está más abajo Y vamos a ver Como se ve Ahora se ve un poco mejor Y bueno Ya Aquí tenemos Esto Si lo quieres Tener todo Renderizado Puedes aquí A Render Y listo Bueno Aquí también te pide Qué tipo de formato Tú quieres exportarlo Y la resolución Entonces ya una vez Hayas terminado Le vas a dar Le vas a dar En Renderizar En Aceptar Perdón Y listo Aquí te dice Donde tú quieres Guardar El video Yo voy a ponerle Voy a dejarlo así Y listo Aquí se empieza a crear Como lo puse Como lo puse en Renderizar Se me va a demorar Un poquito más Y ahí se está cargando Un poco No los quiero Sinceramente No los quiero hacer esperar Así que voy a cortar El video Hasta acá Le voy a dar en Cancelar Para que salga bien La animación Ya saben Activen El estado de sol Ya en los videos Anteriores Ya les había Ya les he explicado Cómo se Hace Entonces Chequense los videos Anteriores Para que vean Cómo se activa La iluminación Y bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Suscribanse Denle like Compártanlo con sus amigos Vamos a seguir Subiendo contenido Semanalmente Y estaría super Que nos acompañen Así que Gracias por quedarse Hasta el final